¿Cómo ser papá o mamá sin pareja? Y no nos referimos a padres o madres solteras. Está con nosotros el doctor Jesús Luján, con el que vamos a ahondar un poquito más acerca de este tema, porque yo estaba al principio, doctor, así como con la idea de que, ah, bueno, ¿cómo ser papá soltero o mamá soltera? No, ¿cómo poder hasta desde concebir un hijo sin tener pareja, verdad? Buenos días. Así es, buenos días. Y felicidades, doctor. Sí, felicidades por el día, doctor. Muchas gracias. En México existen tres millones de personas que quieren ser padres, hombres y mujeres, y no saben cómo, y no saben si quieren o no saben a qué tener acceso. Y en la actualidad tenemos legislado en México el poder tener óvulos donados, esperma donado o vientre subrogado. Yo la verdad he pensado, doctor, y no sé si sea muy egoísta de mi parte, pero cuando ya tienes algunas rupturas sentimentales y que, ah, dices, quiero, a lo mejor quiero tener un hijo en algún momento de mi vida, pero que sea mío. Nada más. Que no tenga yo qué responderle o qué preguntarle a un papá si lo puedo sacar del país, si me lo puedo llevar de vacaciones, nada. Entonces, esta sería la opción ideal, esta sería. El instinto materno y paterno en la naturaleza es un tema muy, muy sensible porque todos nacemos con un instinto materno y paterno, y eso viene de los genes maternos del cromosoma Y, igual como la expresión del género. Si soy heterosexual, bisexual, homosexual, son genes, un conjunto de genes que heredamos de la madre. Y este instinto en los primeros horas del nacimiento es el que se llama impronta en la naturaleza y es lo que generamos un vínculo materno-paterno, por eso es la importancia de estar con los padres al nacer. En los primeros años de vida, dependiendo de la relación que vamos teniendo con nuestra madre o con nuestro padre, ese instinto se va forjando y se va haciendo sensible instintivamente y el cual, si los padres no nos inculcan un buen desarrollo de nuestra parte pasional, instintiva, y nos empiezan a controlar con prejuicios, con miedos, con religión, ese instinto se va llenando de miedos, prejuicios. El tercer punto es el desarrollo. Todos tenemos momentos muy difíciles en la vida que nos van haciendo un poco precavidos sobre ese instinto paterno. Y, finalmente, el postregar nuestra parte productiva. Bueno, esa parte productiva, de los 30 a los 40 años somos muy productivos, pero las células envejecen y en ese momento el instinto en el hombre y en la mujer va decreciendo. ¿Va a la par que la fisiología? Va a la par. La epigenética es cómo el ambiente nos va controlando el instinto y la pasión que todos tenemos por dentro. ¿Y qué es lo ideal, Doc? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Guardar óvulos? Lo ideal es a los 30 años poder guardar óvulos, poder guardar esperma. A los 35 años, que somos en una fase muy productiva, sí tenemos que tomar decisiones sobre cómo hacerlo o no hacerlo. El problema es que en México existen 3 millones de personas en una fase muy productiva que no tienen pareja. O tienen pareja eventual, o tienen pareja social, pero no tienen una pareja instintiva en la naturaleza de protección de sobrevida para llevar a cabo a un bebé. O sea, en México sí se puede ser papá o mamá sin tener una pareja. Sí se puede. ¿Cómo es el proceso? El proceso, en el caso de una mujer, elige el banco de semen. En el banco de semen es un catálogo muy grande con todas las características genéticas, físicas, religiosas, fotografías, estudios, psicométricos. El IQ, por favor. Todo eso. Que salga feo pero inteligente. Feo pero inteligente. En el cual tú puedes elegir qué tipo de células quieres. Incluso existe un estudio que se llama Matching, en el cual genéticamente se hace la combinación de los genes del hombre y de la mujer para ver que ese bebé no tenga... ¿Un ensayo de computadora estás diciendo? No, es un estudio de ADN en el cual, por ejemplo, si tú tienes antecedentes de cáncer de mama, de colon, autismo, y tú quieres saber fibrosis quística, anemia, si quieres que ese bebé no tenga esa predisposición, se hace el mapeo genético de ese esperma con tu ADN. Y le dan las opciones. Y, bueno, y se hace una técnica de reproducción asistida en el cual se elige el bebé libre de esta tendencia genética. Oye, Doc, pero esto es en toda la República Mexicana, porque yo recuerdo un caso en Sonora, ella no pudo tener hijos y a la hora de querer encontrar un vientre para que la apoyaran, para que la ayudaran, no estaba permitido. Ah, bueno, esto es ya sea con tu útero o con un útero subrogado, tanto para el hombre como la mujer. Está legislado en el Estado de Sonora. Es un programa muy serio, muy sano, muy bien realizado, en el cual nosotros también hemos participado, en el cual se elige una madre con ciertas características por las clínicas de reproducción, es lo que hacen, y se legisla y tiene que nacer en el Estado de Sinaloa. Y eso es para hombres casados, mujeres casadas, y tienen que ser de nacionalidad mexicana. O sea, hay algunos, hay algunas ahí condiciones, ¿no? O sea, las parejas van a ir así. Una pareja de hombres que estén casados pueden elegir un vientre subrogado, eligen óvulos donados, porque tienen que ser así, óvulos donados con el esperma de uno de los dos, y un vientre subrogado. Ahora, el óvulo y el vientre de diferentes... De diferentes. Sí, no. De diferentes células. O sea, es llegar y mejor, vámonos de luna de miel. Sí, porque realmente el vientre es un vientre subrogado, un vientre rentado, para que lleve un embrión que no es de esta persona. Pero al decir rentado, Doc, o sea, ¿le vamos a pagar cierta cantidad? ¿Hay una condición ahí por escrito? Sí, es un contrato en el cual tienes que... Esa persona se tiene que dedicar a tu bebé y tienes que dar una comisión mensual para que pueda comer, vivir, descansar, ir a sus chequeos, controles, etc. Y no es una renta como tal, pero es una compensación al final por ese proyecto altruista que se hace. Y ya que entramos a esos temas de los dineros, ¿todo esto es caro? ¿Todo el sistema, desde llegar y solicitar y todos los óvulos y el vientre rentado? ¿Es caro? Pues depende del lugar, pero sí es caro porque todo es caro y la tecnología es cara y tener acceso. En el caso de las células, el procedimiento no es caro. El elegir células requiere muchos estudios en la donante de óvulos, en el donante de esperma. Analizas un estudio genético completo, estudios psicométricos, estudios físicos. Lleva tiempo. Sí, claro. Tiempo, dinero y esfuerzo. Pero es una realidad que se puede hacer, que vale la pena y que resuelve un tema instintivo para las personas que quieren ser padres sin pareja. Muchísimas gracias, Doc. Ahí estás. Buenísimo. Me quedé así. Sí. ¿Has visto? ¿Cristalita? Sí. Ahorita que termine con el Doc, póngase la tienda. Exactamente. Gracias por ver el video.